Música Mi nombre es Luis Esteban Olada Narváez, tengo 18 años, vivo en el barrio Villa Rosa, al norte de Bucaramanga. Fui beneficiado por el señor alcalde, ingeniero Rodolfo, para ir a estudiar inglés en el extranjero. Música Muy emocionante porque eso es algo que solamente se da una vez en la vida, eso no es cosa que se lo den a cualquiera así. Entonces yo me siento muy emocionado y feliz a la vez por haber sido beneficiado con esa ayuda. Música Música Mire aquí está el tiquete, no es carreta, como dicen algunos. Mire aquí está el tiquete, se va creo que el jueves, llega ya el viernes, son dos días de camino. Entonces le entrego el tiquete. Muchas gracias señor alcalde, muchísimas gracias por todo lo que ha hecho por mí y por mi familia hoy. Muchas gracias. Música Y le entrego mil dólares americanos para gastos menores. Aquí está en efectivo la plata para que llegue allá, al menos pueda comprar una chaqueta porque hace frío tenaz. Y yo no se la compro porque después como no le va a gustar la que yo compro, entonces no se la pone y se pierde la plata. Entonces compre la que quiera para el taxi, para las cositas menores, para el transporte, mientras que se asimila el cambio de país, de idioma, de filosofía, de vida. Entonces aquí le entrego estos mil dólares. Me dan nervios porque yo voy a ir solo a otro país, yo voy a estar solo contra el mundo por allá, pero a la vez tengo que ser fuerte porque con eso es con lo que voy a poder ayudar a mi familia y también sustentarme en mi futuro. Entonces un feliz viaje. Muchísimas gracias.